El campeón de la Copa Sudamericana, obviamente, y como vuelvo a decir, los costos, los precios son exactamente los mismos del año anterior. Y el año anterior, créanlo, está en los detalles y en los datos de asistencia, fueron 10 mil y algo más, no llegamos a los 11, ahora estimamos que vamos a pasar a los 20 mil. Entonces sí siento que hay una buena respuesta, el costo, vuelvo a insistir, es el mismo de hace un año en Sudamericana, de tres libertadores, jugamos contra el equipo campeón también allá de Brasil. Y es un momento más bien que yo pedí a la hinchada, es un momento de apoyar al equipo, no es un momento de pensar siempre qué obtengo o qué me dan en el caso de toda la super hinchada, del caso mismo de... Nosotros desde estar compactos, desde estar cerquita, yo creo que hicimos un buen partido en el cual merecimos mucho más en cuanto a situaciones de gol en el primer tiempo. Yo creo que nos tendríamos que haber ido con mayor diferencia de gol. Es verdad que no pudimos tener tanto la pelota como la queríamos tener, eso es real. Y cuando no la podemos tener, el equipo contrario juega y juega muy bien. Tiene grandes jugadores, como lo acabo de decir, y por ahí te lo hace sufrir. Entonces bueno, es muy valorable también el esfuerzo de los chicos. Creo que buscándome un lugar, todos los días entreno con el pensamiento de poder ser titular, de jugar todos los partidos. Está claro que hay una seguidilla, que hay jugadores que van a jugar más, hay jugadores que van a jugar menos, pero yo me preparo para ser titular. Creo que la competitividad que hay en cada entrenamiento es muy importante para elevar nuestro nivel. Y yo me siento muy bien. Es verdad que jugamos cada muy corto tiempo, pero creo que estoy preparado y estoy dispuesto para aportar el equipo cuando me toque y cuando no también. Yo creo que los chicos están muy bien. Es muy meritorio para los que jugaron de titular, para los que entraron, y para los que hoy les tocó jugar, que seguramente con el correr de los partidos, con la Liga Pro muy cerca, van a tener todos minutos. Así que esto no pasa a ser de 11 jugadores o de 5 más, pasa a ser de todo el plantel y de todo el cuerpo técnico que tenemos que valorar. Eso también es el esfuerzo de los chicos. Así que muy contentos por la victoria y ya desde mañana en Pomazki a recuperar los jugadores y pensar en défil. Keki es un jugador muy completo, es un jugador que ya está años en el club, que ha ganado cosas importantes y para mí es un ejemplo también. Creo que todos los días lo veo, como a él, como a los otros chicos, con la mentalidad de mejorar. Sé lo que significa Keki en el equipo y me gustaría algún día poder significar lo que él significa. Es nuestro capitán, estamos felices con él y yo estoy intentando aprovechar todo el tiempo para mejorar como jugador y también como persona. Bueno, ganar en casa siempre es importante. Lo hemos conseguido, que era el objetivo principal. Son tres puntos, el grupo está muy reñido, pero es que veo del resto de grupos y excepto creo que un par de equipos, ninguno ha conseguido ganar los dos partidos. Va a ser disputado, imagino, hasta la última jornada. Hoy hemos cumplido el objetivo, que era conseguir los tres puntos, hacer fuerte el hecho de jugar en casa. Porturía cero otra vez, contento por enlazar victorias y ese camino seguir. ¿Qué buscó hoy con los cambios Proza y también cómo se encuentra Marco Angulo? Si nos puede contar, por favor. Marco tiene un golpe en la rodilla, mañana haremos pruebas, esperemos que sea leve. Como comentaba a vuestras compañeras, es una lástima porque estaba cogiendo ya ritmo de competición, tocará para ahora y esperemos que sea para poco. La entrada de Villamil yo creo que era otro perfil y hemos tenido que ajustarlo en otro sentido. El hecho de tener un cambio en la primera parte nos condiciona mucho a la hora de elegir las ventanas de la segunda parte, por eso hemos demorado un poco los cambios, porque no podíamos hacerlo tan rápido. Aún así creo que los dos hijos que entraron en la primera ventana en la segunda parte, tanto Seba como Yoja entraron bien y ofrecieron más control del juego que es lo que queríamos. Y luego aguantamos el último para intentar dar un poquito más de energía y profundidad. Hemos conseguido los últimos minutos de sufrir, que siempre que hagas con el marcador a favor es un punto a favor y la verdad que muy contento por la victoria y por el trabajo de los chicos. Es un grupo muy fuerte, hay que ir partido tras partido. La otra vez no pudimos sacar un resultado que queríamos, pero bueno, hoy jugamos de local con nuestra gente y conseguimos tres puntos muy importantes. Bien, bastante bien. Creo que hicimos un gran esfuerzo. Hoy no se pudo dar el gol, pero me tocó asistir, así que muy contento por eso, por ayudar al equipo. Tuvimos varios chances de goles, pero no los pudimos concretar. Mérito del arquero también, así que nada, contento por la victoria. Sí, así mismo. Oportunidades va a haber todavía, así que nada, seguir trabajando y ya van a ir los goles en Copa. No, creo que venimos bien. La verdad que se está trabajando bien. Lo importante era ganar, como dije recién. Ya sea, o sea, no importa quién meta, así que nada, como dije, hoy tocó asistir y nada, contento por eso. Creo que lo hicimos muy bien por un momento, por un momento no tocó defendernos, pero como dije recién, eran importantísimos los tres puntos y la verdad que estamos muy contentos. Es importante que el equipo gane, no importa quién haga los goles y la verdad que, como dije recién, nos vamos contentos a casi. Con un esfuerzo muy grande de todo el equipo y, bueno, la verdad que estos tres puntos eran importantísimos ganarlos y gracias a todos por el entrenamiento invisible que podamos hacer todos. Y nada, hay que pensar, yo no me acuerdo. ¿Vinieron a buscar el campeonato Unido Feliz? Sí, la verdad, gracias a Dios se ganó, se sumó y a tres, que era lo que veníamos a buscar y, pues, bueno, se dio y ahora a trabajar para lo que va a ser el torneo local. ¿O este juego le presionó ahora? Sí, es normal, cada equipo viene a hacer su trabajo, ellos hicieron su trabajo, hubo momentos que ellos nos tiraron un poco atrás, pero son cosas de fútbol, ¿no? Y, pues, en lo defensivo, en lo táctico, creo que lo hicimos muy bien. ¿Importante seguir sumando, sobre todo, en esta Libertadores? Sí, ese es el objetivo, esto es un torneo, en la fase de grupo sabemos que es muy corta, hay que sumar la mayor cantidad de puntos para seguir avanzando. ¿Y va a ser el torneo, sobre todo, porque viene del fin también? Sí, ahora, ahora nos enfocamos en el fin del día de mañana y a trabajar para la semana. Casi un año después, Liga de Quito y Botáfogo volverán a protagonizar un cotejo de alta intensidad. El cuadro Albo recibe al Fogaró, por la segunda fecha de la Conmebol Libertadores, el jueves 11 de abril en el Estadio Rodrigo Paz y se podrá mirar por estar más, solo para Sudamérica. Desde las 5 pm estos dos equipos se vieron las caras el 4 de mayo de 2023 en Estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la Conmebol Sudamericana. El marcador terminó 0-0, en un partido donde el conjunto Albo jugó muy aplicado, tácticamente. El 6 de junio del 2023 se disputó el cotejo de vuelta en el Estadio Rodrigo Paz, y el marcador se repitió 0-0. El empate, sin embargo, fue suficiente para que Liga de Quito asegure el primer lugar en el grupo y camine firme al título de la Conmebol Sudamericana. Partido del próximo jueves tiene un ingrediente especial. Los dos clubes están necesitados de la victoria, tras las derrotas que sufrieron en la primera fecha. Liga de Quito cayó 2-1 ante Universitario de Deportes en Perú, mientras Botafogo viene dolido por el 3-1 que le propinó Junior de Barranquilla en el propio Estadio Maracaná. La U viene motivado tras el 2-1 que le propinó a el Nacional por la Liga Pro el sábado, con un Alex Arce claro y enfocado con marcar goles. El paraguayo tiene mayor compenetración con Luis Estupiñán y Lisandro Alzugaray, para los centros por Alto Barras de Césped. En el partido ante el Nacional, el entrenador Josep Alcácer hizo que su equipo juegue con una línea de cuatro defensores, que tiene mayor solidez que la de tres trajeros, que presentó en Lima y que le costó una derrota. Lisandro Alzugaray, jugador de Liga Deportiva Universitaria. Lisandro, ¿se imaginaron un partido tan apretado, sobre todo en la segunda etapa que les costó mantener el ritmo? Sí, bueno, la verdad que contra un gran rival, contra un rival que te juega bien, que busca espacios en los cuadrados, era importante hacer un oferte local y bueno, la verdad que muy feliz por el triunfo. ¿Qué le falta al equipo para mantener ese ritmo durante los 90 minutos? Nada, creo que es cuestión del partido, es cuestión del rival también, el rival juega, nosotros por ahí en varias situaciones del partido nos toca defender, defendemos, en otra atacar y atacamos y tenemos la pelota, entonces creo que son fases del grupo del partido donde nosotros tenemos ocasiones fuertes y así van a venir más resultados positivos. Muchas gracias Lisandro y felicitaciones por el gol. Muchas gracias. Liga de Quito cumplió con su deber y venció finalmente a Botafogo en la Copa Libertadores como local. Los Algos se encontraron temprano con un gol de Lisandro Alzugaray y finalmente suman sus primeros tres puntos en todo el torneo. Se suman al liderato junto a Junior y Universitario. A lo largo de los 90 minutos, Liga de Quito gozó de oportunidades para aumentar la diferencia, pero finalmente no lo pudo hacer. Los de Alcácer lucieron imprecisos en la definición, pero terminan sumando tres puntos claves para la continuidad de la Copa Libertadores. Ahora Liga de Quito no volverá hasta finales de abril cuando se enfrente a Junior en un partido importantísimo en Barranquilla. Los ecuatorianos son candidatos a llegar muy lejos en este torneo y para hacerlo deberán ir a Colombia a conseguir un resultado muy importante. Con esta victoria Liga de Quito se queda tercero en el grupo con tres puntos. Los ecuatorianos son los únicos de su zona que saben lo que es ganar la Copa Libertadores, pero además también están jugando este torneo como el vigente campeón de la Copa Sudamericana. Pensar en Liga Pro porque tenemos un partido el lunes. Nosotros sabíamos que tenemos que achicar la distancia, que es ganar el local, pero nada, estamos muy contentos y todavía hay muchas cosas para mejorar. Cuerpos técnicos diferentes, son ideas nuevas y todavía el grupo tiene que acoplarse. Hay jugadores todavía que tienen que subir el nivel, eso me incluyo también. Nada, yo creo que a base de trabajo vamos llegando al punto que queremos. Es importante ganar, sumar tres puntos y bueno, seguir ahí en la pelea de este grupo. Bueno, tuvimos chances para por ahí irnos más tranquilos y cómodos al descanso y en el segundo tiempo ellos se vinieron. Nosotros con la ventaja encontramos creo que cierta solidez. La Copa es muy pareja, dura y no hay un rival o un partido que uno dice es más accesible o ganó falta. Este grupo, vuelvo a decirlo, responde con trabajo, responde con esfuerzo, responde con el día a día A partir de las 19 horas el próximo lunes 15 de abril, Delfín visita a Liga de Quito en la Casa Blanca, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del torneo Ecuador, Liga Pro Ecuavet 2024. El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato. Liga de Quito ganó el encuentro previo ante el Nacional por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos cuatro partidos disputados. Una derrota y tres victorias, han vencido su valla cinco veces y logró marcar 13 goles a favor. Delfín cayó derrotado 0-2 ante U-Católica, e... La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas. Cayó derrotada una vez, igualó en dos y ganó uno. Ha marcado tres goles y recibió cinco. El historial indica un marcador con una victoria para el equipo local, uno para el visitante y un total de tres empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de octubre, en fase 2 del torneo Ecuador, Liga Pro 2023, y terminó en empate a cero. Brillán Loaiza Salazar es el árbitro designado para controlar el partido. Por el marco de la segunda jornada de fase de grupos de la Copa Libertadores, Liga Deportiva Universitaria de Quito consiguió una importantísima victoria de local ante Botáfogo, sumando sus tres primeros puntos en la competición, sin embargo, no todo es color de rosas para el cuadro de la capital. En dicho encuentro, el volante ecuatoriano, Marco Angulo, tuvo que ser retirado del terreno de juego al minuto 15 por un grave choque. El día de hoy, Liga de Quito, a través de su cuenta oficial de Twitter, anunció el parte médico del club acerca del futbolista. En dicho informe, los salvos, comunican que el mediocampista sufrió un trauma en su rodilla derecha, como consecuencia, terminó con una distensión del ligamento colateral derecho, además de una contusión ósea tibial. Finalmente, no mencionaron un aproximado tiempo de recuperación y aseguran que seguirán con los exámenes complementarios.